Es que yo coyeba, motindo kote lindai, namoteba koka mwa a kia I olela, motindo kukucha I olela, motindo kukucha I olela, motindo kukucha I olela Pe, 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 manoku, manoku Eso ma ti, eso ma bono Tu kunye ma, tu kunye ma, tu kunye ma, ta ta polo Tu kunye ma, tu kunye ma, got, tu kunye ma, ta ta polo Tu membro, tu membro, tu membro da te bolo Tu membro, tu membro da te bolo As-salamu alaykum as-salam Milio, milio, kamata seksa Kata milio, eh Oh, nato, bisnioko, ima basito Ema, mama Atoma, ima, shiri basito Atoma, ima, shiri basito Atoma, ima, y kevin ato